Cuando yo llego al solán, ay de la negra leonó, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Que yo me pongo a bailar, porque el negro Simón Cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar Y es que la negra leonó, no se puede aguantar Cuando siente un cajón se alborota Y entonces el negro Simón, se alborota también Es que arrancha la bemba y se pone a cantar Arrullen, bereca, púa, arrullen, bereca 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 ¿Qué le pasa al cajón? Ay mamá, que no lo siento entonar Ay Simón, y lo parecimo Mira negro, que tu nicho de honor Talborota, arrullen, bereca, púa, arrullen, bereca Arrullen, bereca, púa, arrullen, bereca Yo va a parar Ay Leonor, porque está cansado Ay Simón, yo va a parar Yo no, porque está cansado Ay строillo, que está cansado